Le arrancas desde el alma en pedazos y ahora soy yo, no me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida, que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida, no me hagas sofrir No te vayas mi amor, te lo ruego, que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Y es que nunca en la vida has sentido una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando, poquito a poquito y sin verla sangrar No te vayas mi amor, te lo ruego, que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos